Para nosotros, ir a los Juegos Olímpicos es lo máximo, es la cúspide del alto rendimiento. Participé en los Juegos Panamericanos, me remé en el 8 y en el 4. En el 4 fue el primer lugar y en el 8 fui el tercer lugar, en una media de bronce. Contra los Juegos, contra los americanos y los canadienses, fuimos el primer lugar. En el 8 lo ganó Estados Unidos y Canadá fue segundo y nosotros fuimos terceros. Música Nosotros sentimos una gran matagia, ¿no? Por no haber hecho lo posible, por verlo y le ganar una media. Como tú bien decías, para nosotros Gustavo Lugar es una medalla, pero nosotros queremos también una medalla de oro o de plata o de bronce en los Juegos Olímpicos también, porque eso queda para la historia. Es importante la familia, la familia en la que te joya, la familia en la que te dice, la familia en la que dice, si no está la familia, no se puede hacer deporte. ¿Qué siente ahora cuando ves la Olimpiada y no poder estar ahí? ¿Qué siente precisamente? Un bichito, un bichito que para nosotros, los que somos atletas, pensamos que es normal, pero no es normal, no es normal. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos estar ahí, remando, participando en una Olimpiada. ¡Gracias!